Este fin de semana la propuesta de Farmacia Anastasi tiene que ver con fragancias importadas que en esta época del año se presentan en estuches y cofres navideños que bien valen la pena aprovechar. Las líneas de cacharel, amor a amor y ané a ané exhiben interesantes opciones como todo lo que propone Anastasi con objetos navideños y coloridas versiones de accesorios de moda. El cofre de Olimpea de Paco Rabanne es un lujo, una caja metalizada en una versión vintage de rosa antiguo pero si de estuche se trata, Polo Blue exhibe la fragancia de 100 mililitros con shower gel y desodorante de regalos. Nina Ricci ofrece Luna, una fragancia joven y muy actual que va muy bien a toda hora a la que se suma la última presentación de Kenzo tal cual lo reflejan estas imágenes. Very Irresistible de Givenchy se incluye en este catálogo de fragancias importadas como así también la gargantilla con cama feo de acabado tornasol. La propuesta de este fin de semana incluye opciones para los más chicos con juguetes y perfumes infantiles con atomizador. Car Racing Team de Disney Pixar y la princesa Sofía son algunas de las alternativas para regalar en estas fiestas. Cerramos la presentación de este fin de semana con el último lanzamiento de Paco Rabanne, XS. Hasta la próxima semana.